Hola amigos, nuevamente Wilson Herrera acá acompañados en un nuevo curso En mi curso que estaba hace mucho rato promocionando y que quería que ustedes vieran Sé que no es un grupo muy grande de personas que están viendo mis videos Pero yo sé que les va a servir de un video en adelante, ya los va a hacer más profesionales Con guion y va a estar muy pendiente de sus comentarios Me agradezco de antemano a las personas que han compartido mis videos Si lo siguen compartiendo, darle me gusta Y ya para iniciar este nuevo curso, ya dejando, bueno dejando no, arrancando ya con HTML Pero HTML ya un poquito más profundo, vamos a trabajar lo que es Node.js Vamos a trabajar en este curso Node.js, HTML5, CS3, Ajax, MongoDB Y todos los lenguajes para la creación de una aplicación web Donde podemos eliminar, crear, modificar Entonces, la pregunta es, que dijo este tipo ahora de Node.js y todos esos lenguajes que acaba de nombrar Vamos a empezar desde el inicio Entonces, este curso va orientado a crear aplicaciones, a crear páginas de web dinámicas Las cuales se puedan sustentar solitas Que quiero decir, podemos crear CMS pequeños O podemos crear contenidos por medio de bases de datos Haciendo uso de un lenguaje de programación web Que en este caso va a ser Node.js ¿Por qué no cojo PHP? Porque para mí PHP, está quedando un poquito atrás No critico a las personas que utilizan PHP Si son personas que trabajan muy bien PHP PHP se puede utilizar para hacer proyectos muy importantes Pero para mí, personalmente, veo que Node.js es el futuro Entonces, pensando en Node.js, Node.js es JavaScript del lado del servidor ¿Qué quiere decir? PHP es el lenguaje que ustedes ven en el servidor Y que ustedes no visualizan frente a la pantalla JavaScript, estamos acostumbrados a verlo para crear zomas Para crear ciertos eventos que normalmente nosotros vemos en la pantalla De nuestro navegador o de nuestras aplicaciones web Ahora, va a estar atrás del telón Pero trabajando ya en la parte del servidor Va a hacer todo lo que hacía PHP anteriormente ¿Qué va a hacer? Va a guardar información, va a modificar información Va a traer información de las datos Va a almacenar datos Va a guardar imágenes Entonces, con esto vamos a hacer todo lo que hacemos con PHP Pero ya con JavaScript Entonces, eso se trata Node.js Fuera de eso, me permite crear aplicaciones escalables Y en tiempo real Con esto vamos a crear chats Somos rápidos Y de forma muy muy sencilla Entonces Para las personas que estén interesadas en saber un poco más de Node.js O que quieran conocer la página oficial Está Node.js.org Que ahí se las dejo Para que la visualicen Entonces, ¿Por qué utilizar Node.js y no PHP o no otros lenguajes? En este caso hace la pequeña comparación con PHP Entonces tenemos Un pequeño gráfico Entonces nos aparecen en la parte izquierda Los segundos En la parte inferior La concurrencia o el tráfico que se puede presentar Entonces tenemos un tráfico de 100 usuarios Entonces podemos ver que PHP Tiene una demora de 5 segundos O PHP no, directamente servidor de Apache Que interpreta PHP Y tenemos a Node.js Que tiene una demora de menos de 5 segundos Seguimos con la concurrencia a 200 Donde vuelve y sube el tiempo Y Node.js se sigue manteniendo estable 400 se sigue manteniendo estable Ambos servidores Pero en su tiempo, obviamente Apache un poco más demorado que Node.js Y en el último momento Entre 400 y 800 Vemos un disparo enorme en PHP No me lo acabo de meter ese gráfico Son gráficos ya Ya se han hecho Estudios Y por qué sucede esto Porque no es que venga a hablar mal de PHP Ni nada por el estilo Lo que digo Es que PHP tiene un estilo De ejecución de Por multihilos ¿Qué quiere decir? Que crea un hilo cada vez que Se realiza una petición A la aplicación O a la página web de PHP En cambio que Node.js maneja solo un hilo Entonces va despejando Y permite que la aplicación No se demore Y reaccione bien Entonces ¿Cómo funciona Node.js? Node.js ejecuta en V8 Javascript ¿Qué es V8 Javascript? V8 Javascript es el motor Que ejecutaba Javascript Que estaba anteriormente En Lo podemos observar en Google Chrome Entonces ahora ya lo sacaron Lo ejecutaron Dejaron independiente Para que pudiera ejecutar Únicamente Node.js O Javascript Del lado del servidor Bueno Entonces ¿Qué se expresa? Resulta Que nosotros vamos a crear Una aplicación O varias aplicaciones web Según el tiempo Que tenga Vamos a crear una aplicación web Pero para esto Podemos hacer uso De Node.js puro Lo cual no voy a utilizar En el momento Por cuestión de tiempo Vamos a utilizar Un framework Entonces para las personas Que están familiarizando Un framework Un framework es Como una plataforma De herramientas Que me permiten El desarrollo En diferentes lenguajes O en un lenguaje específico Por ejemplo Tenemos Para las personas Que trabajan con Ruby Tenemos el famoso Sinatra Que les permite Trabajar con Sinatra Python Tiene su también Framework famoso Django No estoy diciendo Que esos son los únicos Para estos lenguajes Igual que Express No sea el único Framework que existe Pero es el que más se utiliza Y el más Y el más fácil de utilizar Inclusive Antes de empezar Este video Me tengo que Reestructurar Todo el trabajo Porque hubo un cambio De la versión De Express Y me daño Todo lo que tenía Para ustedes Entonces Son las Cuatro de la mañana Y estoy Trabajando En esto Porque meto Un poquito más De tiempo Entonces ¿Qué es Jay? Entonces Pero si este mando No me ha hablado De Jay ¿Qué es Jay? ¿Jade? ¿O Java? ¿Qué es Jay? ¿Y este tipo? Listo Entonces Ya hemos trabajado HTML En mi curso anterior Mi mini curso Porque eso no fue Un curso Decente Eso fue algo Que cree Que me da A veces Vergüenza Pero Jay Vendría siendo La plantilla O el lenguaje Que se utiliza En vez de HTML ¿Qué quiere decir esto? En vez de yo escribir Ejemplo Menor que O el TAT Menor Heat Mayor que Etiqueta que abre Cierra Solo te escribo Heat Entonces Vamos a resumir El HTML Pero el navegador Lo va a interpretar Como si fuera HTML Entonces Express Tiene su propio HTML O su propia Forma de escribir HTML Mucho más Sencilla y rápida Van a ver Que es más sencillo Y me gusta mucho más Porque las páginas El código Queda mucho más limpio Y queda mucho más Ordenado Y con esto Podemos tener A crear Con HTML Podemos crear Operaciones Por ejemplo Podemos hacer uso De condicionales Podemos hacer uso De De LUT O O ciclos Repetitivos Dentro del HTML Sin que quede Pesado Y quede Cochino Nuestro código Entonces HTML5 Ustedes saben Que es la última Versión Del HTML Donde nos permite Crear Incluir audio Video Hemos dicho La revolución De la web Para mí Vino desde HTML Agradezco A estos señores De la W3C Que quedaron Este estándar Nuevo ¿Qué es CC3? CC3 es la parte Visual Que ustedes Visualizan Valga la redundancia Ven dentro De una página web El color De la letra El tamaño De la letra La cima La imagen La forma La imagen La posición De los elementos De una página web Se define A través Del CC3 De ese lenguaje Tan bonito Que me encanta Mucho JQuery ¿Qué es? JQuery Es el framework O la posibilidad De utilizar Javascript Para Algunas Funciones Específicas Como ¿Cuáles? Como poder Tener acceso A Hacer galerías Poder Tener acceso A unos eventos Como Clicks Pero Con ayuda De Javascript Algo muy bonito Que vamos a hacer Ajax Ajax Es La forma En que Actualizamos Ciertos sectores De la página web Gracias a Javascript Nuevamente Entonces Ya lo vamos a sacar Porque yo sé que Quedaron como que Como que Entonces Vendría siendo Como cuando Ustedes suben Una imagen a Facebook Ustedes la suben ¿Cierto? Pero si ustedes Se fijan Solamente se actualiza El sector donde Subí la imagen No se actualiza Toda la página Como sucede En algunas páginas web Que yo Digamos que Doy clic en el botón Inicio Y una vez Arranca inicio Y queda Todo se actualiza Toda la página web En cambio Que no Con ajax Yo actualizo ciertos sectores Lo que yo necesito actualizar Y es Javascript También ¿Qué es MongoDBet? Valga la redundancia Otra vez es Javascript Que también Es Javascript Y esto vendría siendo El conjunto De elementos Con los que vamos a trabajar Entonces tendríamos HTML Cdc3 Js Que aparece ahí Esa Js Que sería Node.js Y esa hojita Con esa base de datos Sería MongoDB Entonces quiero Darles la bienvenida A mi curso De Node.js Vuelvo y les repito Va a ser Muy práctico Hasta acá Llegó la teoría Yo sé que Algunas personas Que moron Como que Uff Pero ya en la parte práctica Vamos a trabajarlo ¿Listo? Entonces Empecemos Con la práctica Para poder trabajar Nosotros Necesitamos Por ahora Dos programas Primero El servidor Node.js Y segundo El editor de textos O el editor de lenguaje Entonces Pero yo cerro este precio Y ya lo voy a poner En la descripción Entonces lo primero Que yo quiero que hagamos Es que googlemos Vamos a agregar Node.js Y colocamos la primera Donde aparece Node.js.org Yo utilizo mucho Mozilla Firefox Si ustedes lo pueden Quiero utilizar Porque no hay problema Pero yo si lo voy a utilizar Mucho Entonces tenemos Que nos aparece Acá Node.js El logo Como viene Instalación La instalación Muy sencilla Entonces te dan clic Y les voy a guardar El archivo Ejecutable Yo ya lo tengo guardado Entonces lo guardan Esperamos un segundo Y ahora Vamos Otra vez google Entonces colocamos Subline Subline Test 3 Entonces Subline test 3 Es un editor de texto Creado por Apple Muy bueno Muy rápido Me gusta mucho Y quiero que lo utilicemos Entonces Windows Descargamos para mi versión En caso de Windows 8 Entonces Windows 8 64 bits Ubuntu O OS En la versión que ustedes lo quieran Lo descargan Después de tenerlos descargados Los desprogramitas Yo los tengo acá Entonces Instalamos primero Node.js Node.js Tranquilos que no No es como SAM Que la ejecución Que se demora Instalando Que se daña Algunas cosas Que los puertos No Nada Aquí los puertos Todo lo vamos a definir Nosotros desde cero Entonces no va a haber problemas Con otras cosas Si ustedes tienen instalado Ejemplo SAM O tienen instalado Cualquier otro Servidor web No importa No les va a Chocar para nada Tranquilos Esto ya instaló Supremamente sencilla Subline text Ejecutar Siguiente Siguiente En este caso Si porque lo tengo ya instalado Lo tenía instalado Siguiente Yo lo agrego acá Siguiente Instalar Listo Entonces ya tenemos Todo para trabajar Entonces lo primero Que quiero que hagamos Es que hablamos Subline text Ay no Abri lo que no era Subline text Ya tenemos abierto Subline text Entonces Cerramos acá Entonces Ya tenemos instalado El servidor web Ya tenemos instalado Subline text Ahora lo que nos tenemos Que dedicar Perdón Es a trabajar ya A crear nuestra Primera aplicación Vamos a crear Nuestra primera aplicación Con ayuda de express Entonces Trabajemos Lo primero que quiero Que hagamos es Que hallamos Al ejecutar CMD Para las personas Que no sepan Cómo sacar Ejecutar Sería Windows R Y en Mat No estoy seguro Crees que es Coman C Entonces sería CMD Para ejecutar En mi caso Vamos a la raíz del sistema CD.Cd. Punto Punto Entonces Miren lo que vamos a hacer Nosotros Hoy vamos a preparar Todo el entorno De trabajo Toda nuestra Nuestra página Va a estar Va a utilizar Los siguientes elementos Primero Lo primero Va a hacer Una página Sumamente sencilla Vamos a hacer uso De El servidor Node.js Subline text Y el framework Entonces Nos falta instalar El framework Entonces para el framework Vamos a google Para la parte de programación Yo siempre les recomiendo Que no se vayan Directamente a la página Oficial ¿Por qué? Porque es que las páginas Oficiales No se actualizan Muy rápido Por ejemplo Yo siempre me recurro Mucho a github Y voy a github express Entonces busco directamente La sección de github Entonces aquí me dice Aquí es donde me despertaron Porque no recordaba Que hicieron los cambios Y me tocó Que muchos proyectos Cambiaron Esto Entonces ya la versión Pasó a la 3.04 A 3.4 Perdón Entonces me dice lo siguiente Señor Listo Usted quiere Trabajar con express Lo primero que usted Tiene que hacer Lo siguiente Vaya Vaya Al comando Y escriba lo siguiente Npm Install Ya les voy a explicar Que es esto Menos g Acá no aparece Menos g Pero si te voy a utilizarlo Ya les explico Por qué Ya les explico Ya les explico Npm Es el Comando ejecución Dentro de Node.js Con esto Instalo Con esto Remuevo Con esto Hago lo que Necesita hacer Para trabajar Yo en Node.js Listo Entonces yo digo Npm install Osea que va a instalar algo Una dependencia Menos g Osea que lo va a instalar A nivel global Que no necesito Que quiere decir global Que es para que lo utilicen Todas las aplicaciones Que yo cree En mi computador Si no le coloco Menos g Solo te lo ejecuta La que voy a crear ahora Y express Es el nombre Del módulo Que va a trabajar Entonces yo le digo Enter Entonces no se me asusten Lo que vayan a ver No es que lo estén Hackeando No es que lo estén Robando nada Por el estilo Lo que pasa Es que están Instalando De nueva versión Ah Perdón Olví a cometir El mismo error Que estaba cometiendo Hace rato La costumbre No es npm install Menos g Express Sino npm install Menos g Express Express Guión medio Mira acá me lo están señalando Y yo hice Oye sordos Generator Generator Arroba 3 Ahorita se le digo Instalar Ese si es La instalación Que pena No es que Lo que pasa Estaba instalando La versión vieja La versión Está la versión 3 Y la versión Anterior Es la versión Como la 2 O la 2 Entonces Está instalando La versión vieja Que pena Con ustedes Entonces Para instalar Lo utilizan Esto Npm Install Menos g Express Generator Arroba 3 Tal y como Está escrito Ahí Listo Apenas termine Me dice Desea crear Su aplicación O su app Entonces Yo digo Si Va a crear Mi app Ahora Entonces Yo digo Express Para crear Ya la aplicación Y creo Mi primer Mi primera Aplicación Y colocamos Mi primer node Listo Mi primer node Después de esto Le digo Enter Y Se fue Toda esa información Entonces ¿Qué es toda esa información? Entonces ahí Creo mi aplicación ¿Dónde la creo? En mi caso Como yo lo puse en C Lo creo en C Entonces yo me voy para Disco local C Y me voy a Mi primera aplicación Mi primer node Mi primer node Mira Acá ya me aparece Entonces me aparece Esta carpeta Con estos archivos Ahora vamos a ver Que son archivos Entonces yo cojo El directorio Que acabo de crear Con todo Y lo arraso Hasta su line text Entonces les voy a explicar Para qué sirve Primero BIN En BIN Hay un archivo Que se llama Triple W Que donde Triple W Van a definir Ustedes Donde se va a ejecutar La aplicación Y desde que puerto Se va a ejecutar La aplicación Eso es Public Public me define Todos los archivos Necesarios Para trabajar Mi aplicación Entonces Le digamos Las imágenes El javascript Las hojas de estilo En cascada Todo lo que se necesita Para crear una aplicación Web Entonces Ya viene organizada Ya le organiza Usted todo Incluso Está ahí Si ya tiene algo Mira No es muy Muy importante Pero si sirve Routes Tiene el index Routes Que es Entonces Aquí es donde Yo defino Todas las rutas De ejecución Que quiere decir Lo que pasa Cuando yo le doy Click Digamos En el botón Inicio Entonces El mismo Me manda Inicio O yo le doy Click Donde dice Acerca Entonces Me manda Acerca O me va Con dos contactos Entonces Yo aquí Defino Lo siguiente Entonces Yo digo A donde quiero Que me envíe Y que quiero Que me lleve Ya vamos a ver Esto más adelante Mucho más específico Vistas Entonces las vistas Ya vendrán siendo Como los documentos HTML Entonces les voy a presentar El primer documento Que es el Ayode Entonces Les debe aparecer Blanco Dice Vuelvo Y le repito Para que no se me enrede HTML5 Se va a utilizar Lo que no se va a utilizar Va a ser la sintaxis Tal y como la conocemos Entonces En vez de colocar Yo Menor que Admiración Detalle HTML Cerrar acá Y cerrar acá Abajo Ya En vez de colocar Eso Yo coloco Tal y como está Pero resulta Que eso Así como está Es complica Como si estéramos Estabando con texto Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita es Irnos a donde dice Preferencia Ah Primero vamos a donde Ustedes no tienen instalado eso Vista Show console Lo dejan ahí Se van a Google Y vamos a buscar lo siguiente Package control Subline test 3 Instalación Yo instalo acá El package control Y dice acá Ta 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 Que para poder instalar En la versión 3 Yo tengo que copiar Todo esto Lo copio Copiar Y me vengo para acá Y le digo Pegar Después de que yo Lo instale Listo Yo ya lo tengo instalado Entonces Me va a decir que Me dice que lo está Actualizando Que bla 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 Entonces no importa Dice que A usted debe aparecer Algo como que reinicie El subline Entonces lo único Que tiene que hacer Es cerrarlo Y volverlo a abrir Listo Todavía no le cambia Colores Esto Yo quiero que se vea Igual que cuando Trajamos HTML Entonces para eso Vamos a Preferencias Package control Que es el que acabamos De instalar Install package Perdón si escuchan Los gallos De las gallinas Pues que ya son Casi las 5 Entonces comienzan a cantar Jade Entonces dice Está instalado Jade Ya instalado Entonces yo vengo Para acá Y busco acá Lenguaje Y lo cambio A Jade Entonces si ven que ya cambio Entonces como que Vemos conociendo antes La etiqueta de color rojo El texto de color verde Los atributos de color verde Perdón El texto de color amarillo Y todo muy bien ordenado Entonces La Jou Vendría siendo El inicio El index Ya vendría siendo La primera página Y ya vamos a ver Que es todo eso Package Etc Etc Package json Y ya El package json Ah la app Perdón El app Es la El servidor Entonces es el archivo Es de configuración Que ustedes conocen En sam o en el servidor Que ustedes manejen Pero acá Yo voy a especificar Todo lo que necesite Todo 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 Entonces voy a especificar Que dependencia necesito Que operaciones Vamos a hacer Por ejemplo Operaciones de Bases de datos Operaciones Todo lo que vamos a trabajar Lo vamos a trabajar acá también Por si se necesita El package json Vendría definiendo El nombre de la aplicación La versión Si es privada Donde va a iniciar la aplicación Que dependencia Voy a utilizar Entonces voy a utilizar express Va a utilizar Morgan Que ya vamos a ver Que es Morgan Va a utilizar Hade Que es el que le acabo de mostrar Y ya Eso es lo que va a utilizar Ya creamos nuestra primera aplicación Aunque ustedes no lo crean Porque no hayamos creado Un hola mundo No quiere decir Que no se haya creado Ya terminando con esto Ya teniendo la aplicación Entonces volvemos acá Y vamos a donde dice Visión Y entonces nos dice a nosotros Ya tiene instalado esto Entonces señores Usted tiene que instalar Las dependencias La entrega el servidor Solito 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 Lo que vamos a hacer nosotros Es instalar Todos los módulos Que se necesitan Para esto Que son los módulos Para que me entiendan Acá no nos entregan Un servidor Como lo es el SAN El SAN es el servidor Este es el servidor Que acabamos de crear Con la aplicación Toda entera Con un servidor Entonces cada aplicación Va a tener un servidor independiente ¿Por qué? Porque ellos dijeron Para que creamos un servidor Grande Que toda la aplicación Utilicen Y tengamos que meter Todo, todo, todo Y que un servidor De 90, 100 megas Ejecutándose En RAM Cuando podemos crear Una aplicación Con un servidor En blanco Y que el programador O la persona Que está trabajando Defina las dependencias Y los elementos Que necesita Por ejemplo Si yo necesito meter Una dependencia Que me permita Comerir correos electrónicos La meto Si no No la meto Y esas dependencias ¿Qué pasa? Las dependencias Son peso Y son Espacio de memoria Que me ocupan Entonces Eso también Lo hay que tener en cuenta Entonces Debo instalar Todas las dependencias Entonces yo digo NPM Voy a instalar todo Ah, perdón Primero me meto Dentro De mi primera aplicación CD Mi primera aplicación Ahora se inscribió NPM Instal No le coloco Menos G Porque no quiero Que se instale A nivel global En mi computador Solo quiero que se instale Dentro de esa aplicación Entonces esperamos Un segundito Mientras tanto Les pido El favor De que lo compartan Si tienen alguna Duda Inquietud No preguntan En los comentarios Eh, listo Ya termino Ya después de haber terminado Nos dice a nosotros Ya ejecuto Su primera aplicación Entonces Ya le he instalado Todas las dependencias Ahora ejecútela Cómo instalo Las dependencias NPM Instalo Como les decía Cómo inicio El servidor Muy sencillo Yo coloco NPM Start Entonces miren Lo que pasa Cuando digo NPM Start Listo Entonces nos dice A nosotros Application Name Name Porque no aparece Ninguna aplicación Porque yo no le coloque Nada Ejecute Desde C Primer Node Y está ejecutando Mi aplicación Ahí ya está ejecutando Entonces fíjense Muy bien Voy a colocar Esto en paralelo Para que ustedes se fijen En algo Entonces yo ejecuto Acá Y coloco Para poder ver La aplicación Tal y como ustedes Hacen en SAN O en otros Servidores web Es colocar Localhost Y dos puntos El número Del puerto Entonces yo puedo irme A su blind text Y mirar Cuál es el puerto Que yo designé Puerto Entonces miren Sencillo Entonces yo vuelvo Y coloco acá Y acá Para que ustedes Se fijen en algo Cuando yo le digo Localhost Dos puntos Tres mil Miren lo que va a pasar Ya Cargo Express Welcome To the express Acá Dice Get Slash Que es la ruta 304 Que dice que si la aceptó Y también carga los archivos necesarios En este caso sería En la carpeta estilos Que es esta Que está acá Que está en public Está el chip Cargo correctamente Por eso quizá Aparecen 200 La hoja de estilo Ya más está El .cdc Se me dice que tomo 65 milisegundos Y pesada 110 Vise Entonces Ya hasta acá Ya creamos nuestra aplicación En el próximo video Vamos a empezar A crear nuestra página web Ya con Con No.js Y HTML5 Y ya Jade Listo Entonces Vamos a tomar dos videos Para creación De la página web Y después arrancamos ya Con MongoDB Bases de datos Entonces Si tienen alguna duda Les agradezco que me lo aclaren Si me equivoqué en el video Venganme un poquito Para decirse que estoy un poco cansado Ya llevo una hora Tratando de grabarlo Y Sigamos acá un poquitico más Y ya nos vamos Entonces Si ustedes notan Acá en vistas Aparecen dos elementos Index La Jow Error No lo toman en cuenta Que eso actualmente No me sirve para nada Error No Entonces La Jow La Jow Es La parte principal De todas mis vistas Ya no tenemos que crear Un .tai HTML Y todo esto Para los mismos elementos No lo necesitamos crear Solamente para uno Si ustedes se fijan Aparece título Igual a título Porque ya estamos Baneando variables Dentro del código HTML Y ese título Esa variable Título Donde está definida Está definida Acá En rows Rows Index Entonces miren Si ustedes se fijan Yo estoy diciendo Que lea O sea ResRender Renderé Lo que hay en Index En la vista Index Que es esta Listo Y ya les voy a explicar Otra cosa Bueno Me dice Index Pero porque está ejecutando La Jow Muy sencillo Porque yo cuando digo Cuando digo Index Digo Extends O sea Extiendame Lo que hay en la Jow Y cuando yo extiendo Lo que hay en la Jow Me aparece todo esto Y title Vendría siendo Esto Esta variable Que estoy mandando acá Entonces estoy diciendo Que voy a renderar Todo lo que hay dentro De Index Y voy a mandar Una variable Que llame title O título Y ese título Esa variable Va a tener contenido Express Pero yo no quiero Que coloque express Sino que voy a colocar Mi Mi Primera Aplicación Cosmode Si ya sé Que es un poco largo Control S Para guardar Recuerdenlo Y Lo más importante Vuelvo y repito La Jow Es la cara Guardicho A que hagan cuenta Que van a tener varios archivos Entonces Para crear Para que ustedes Que ustedes visualicen Una página Entonces En este caso En el robots Tengo Index.js Entonces Dice que cuando yo le coloque Slash Me va a mandar A la vista Index Y la vista Index Dice Que la vista Index Va a extender la Jow Que es esto Me lo va a traer antes de todo Y ese blog content Arranca desde acá O sea que Extiendo esto Y después sigue El blog content Entonces el blog content Me estoy haciendo Todo lo que hay acá adentro ¿Sí? Entonces Bienvenidos a Entonces yo le puedo colocar Hola ¿Cómo están? Esta Y dejo espacio ahí Numeral Entre Entre llaves Y el nombre de la variable Me estoy diciendo Si estoy llamando la variable Contenido de la variable Entonces vamos a ver Guardemos Entonces yo me voy Otra vez al navegador Y doy F5 Entonces dice Hola ¿Cómo están? Express ¿Qué pasó? Resulta Que Index Es un archivo Del servidor Y ustedes saben Que para poder ejecutar Los cambios del servidor Yo tengo que Pararlo Entonces yo lo pauso Con Control-C Siempre Digo sí Y vuelvo y lo arranco NPM Start Listo Y vengo para acá Y vuelvo y ejecuto Entonces Si ustedes notan Para poder hacer Para que los cambios Se tomen Tengo que actualizarlo No en el HTML Que sería esto Index Todo lo que termine en HD Es el HTML Para que me entiendan Eso no Es acá En estos archivos Como Robux Como App Y como www Donde los cambios Solamente se toman Cuando se reinicia el servidor Entonces ya Cierro esto acá Entonces Si ustedes no me creen Que estos HTML Es muy sencillo Va a hacer otro intento Una etiqueta de texto Muy sencilla Que yo puedo tomar Sería la etiqueta UL Va a hacer una lista ordenada Entonces va a descolocar Li Entonces Entonces Esa lista ordenada Puede hablar sobre Los compromisos Que yo voy a tener Con ustedes El primer compromiso Va a hacer Subir Video Todos los lunes El segundo compromiso Li Es Tratar De callar A los Nadios Por ejemplo Está lista No necesite De colocar Los stats Ni nada Entonces yo guardo Como no es un archivo Del servidor No necesita Que yo lo Yo lo pare Y lo vuelvo a ejecutar Entonces el F5 Miren Subir video Todos los lunes Que es lo bonito Y lo que siempre me gusta De trabajar con Express Que así ustedes Traten de copiar La página Es chévere Porque miren Como se va a ver La página Se va a ver En una sola línea Mire Línea 1 Y todo es un chorrero Y todo ya tiene Ya está con los stats Si ven Y es lo mismo Que yo coloque acá Solamente Que lo que hace Express Es coger esto Esto que se ha resumido Es html Y pasarlo Sjade Y pasarlo a html Bueno Eso es todo Vuelvo y repito Les pido que compartan los videos Nos veremos el próximo lunes Con un nuevo video tutorial Muchas gracias por la atención Preguntas y dudas Al final En el próximo video tutorial Veremos Como les dije Ya una página web Muy sencilla La vamos a crear rápidamente Hasta